Hola amigos de Youtube y amantes de todos los juegos Y a esta vez estamos entregamos a Tashimbo Dukai 2 El siguiente capítulo de esta grandiosa serie Y les quiero decir antes que nada que ya quité los mods Ya que muchos personajes se buggeaban y ya no me dejaban ni moverme Así que los quité y ya están los personajes originales de pues La historia original Así que pues vamos a empezar este grandioso, este grandiosa serie Vamos a iniciar el perfil, eh Aquí está El perfil de Spark Si creo que si es este, si es este Y vamos a donde nos quedamos en el capítulo 4 Como ven ya completamos estas y vamos ahora aca Bueno pues vamos a iniciar Y se ve, vamos Oh my god Bueno pues espero que les Ok vamos a presionarse aquí a nuestros luchadores Dinero, cuanto tengo dinero A ver, a ver Tengo 37.170 Fuck Y bueno pues la misión dice reúne las 5 bolas dragón En el límite de tiempo Oh fuck Bueno pues vamos allá Acá hay una esfera del dragón No, no es cierto, no, mentira Dice que aquí está, entonces este tipo la tiene La tiene Freezer Vamos Freezer Super Saiyan 2 contra Freezer, eh Que costa Vamos Oh fuck Bien, bien Tenemos aproximadamente 230 y 230 segundos Como para completar esto Ya que es el límite de tiempo que me dan No, fuck No, fuck Oh, ya va listo Es que sí Vamos a ver Uh Bien, bien Me combo Me combo Eso Vamos a ver Recarga, recarga, recarga Oh fuck Oh Ok, perdonen por esa palabra Yo no costumo decir palabras de los sieres Claro, en YouTube Vamos aca Bien Creo que con un ataque definitivo ya sería Más que suficiente Sí, ya Sí me debilitó mucho Así que voy a tener que recargar Porque no quiero que me quiten semillas sensu O sea, semillas de los bitaños por si no me entienden O sea Amigos Ya volví Y ahora ya me cuentan Que mis amigos están muriendo, ok Pero pues yo ya tengo todas las esferas del dragón Así que nada más necesito que se acabe el tiempo Que me están otorgando Para poder hacer esta misión Y ya me acaba de agarrar Gohan Creo que me va a ganar A ver, déjame ver la vida Sí, me va a ganar O sea What the fuck Sé que en uno de los videos anteriores gané con Super Saiyan 3 En muy poca vida No me acuerdo quién era A Vegeta creo Pero no, esta vez no creo Porque Gohan igual es muy bueno Creo que No sé Pero creo que aquí vamos Ya, ya, ya empate Así que Esto, ¿verdad? Buena noticia eso Vamos Eso No sé por qué Si se chiblica Pero no Bien, bien Vamos, vamos, vamos Goku Es el combo Bien El Super Saiyan 2 es imparable Imagínense cuando ya Desbloqueé Este El Super Saiyan 3 En los anteriores videos estaba el Super Saiyan 3 Porque como les había dicho Era el mod Pero en realidad Era el Super Saiyan 2 Quiero ver dónde está Vegeta Ahí viene, acercamos el Freezer Vamos a pelear con Freezer Vamos, Freezer Vamos Esto no tiene mucha vida Así que esto es similo No me voy a confiar Porque vean Oh my god Ya empatamos What the fuck Vamos Bien Métale, métale el puño Métale el puño Amigos Pues ahorita Que me vengo acordando Pues les quiero agradecer Por esos 10 suscriptores O sea, ya somos 10 personas Sé que son pocas Pero para mí son bastantes Así que Muchas gracias Me encantaría que igual dejaran su like Para que vean Más o menos Que Si les gusta o no Bien Vamos a Esperar 23 segundos Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver quién viene Vida en Trunks Ya tiene toda la vida Yo no tengo vida Como ahí God va perdiendo Vegeta Voy a ayudarlo Oh no Vegeta No Rayos Vegeta Ah maldito sea Te voy a vengar Vegeta Te voy a vengar Vas a ver Y lo dejaste con muy poca vida Y muerto Solo como que 5 o 4 golpes Te prometí Vegeta Te vengué Vengué la muerte Como en la serie original Que se murió en vano Vegeta Pero bueno Vamos Bueno según yo creo Ya tengo todas las esferas del dragón Si Creo si ¿Quién viene? A ver Está Trunks destruyendo ya la ciudad No fuck Voy a tener que ir por ella Fin del tiempo Misión superada Si Obtenido 3000 zeny Oh my God Bueno ya esos 3000 zeny Ya me ayudan Como para comprar otro Potenciador O otro Trunks ha llegado a un nuevo nivel de transformación Super Saiyan Parece que hemos perdido de vista a Babidi Bueno Estamos consiguiendo las bolas dragón Que más da Sin bolas dragón No podremos llegar a Poruga Porunga Y nosotros si Démonos prisa Este En encontrar las bolas dragón Oh my God Miren Pasamos al otro Bueno pues vamos allá Las últimas dos bolas dragón Debe de estar por aquí Bien Démonos prisa Este En encontrar las Eh Alto Eh Esto es Será mejor que te escondas Una energía tremenda apareció Y se dirigió Hacia ellos Kakarot Ah es Broly Man Eh Que haces aquí Broly Oh no Tendré que luchar Este A tope contra él Así no podré Proteger las bolas dragón Ah Voy a pelear contra Broly Ah Imagínense que Broly Ha llegado al planeta Namek Oh my God Hubiera sido Devastador Y no sé por qué digo Oh my God Me gusta decir Oh my God Bien vamos a ver Ya mejoré A ver vamos a mejorar Vamos a mejorar este Aquí está Y A A Vegeta Digo a Vegeta Perdón A este Gohan Pues ya tiene todo O sea No necesito que igual Les ponga más vida O más energía Porque pues están bien de poder Así que si vamos a Vamos allá Bueno amigos estoy con Broly Oh fuck Empecé mal A subir en su vida O sea What the fuck O sea su vida es mucho más grande Que la mía Y creo que cometí el error En no subir mi vida O sea yo nunca pensé Que iba a tener tanta vida Pero miren esa vida O sea what the fuck Pero bueno Ya le estoy bajando Así que Vamos vamos Oh fuck Oh fuck O sea Quiero decirles que Poco a poco Se van a estar poniendo Difíciles estas misiones Y Van a verme Perder mucho Van a decir Oye pero No que eras muy bueno Si tal vez si Pero no tanto Celo Básico Digámoslo así Bien vamos Oh Oh Bien Y lo bueno que esto No se laguea O sea Como les había dicho En el anterior mod Si tenía muchos bugs Y eso no me gustaba Ahí está Muerto No me bajó Mucha vida Creo que voy a Este Encontrar Tarjetas de vida Porque creo que me hacen falta Vamos a seleccionar esta Oh maldita sea Ya los potenciadores Como que ya no quiero tantos O sea Si quiero Pero no tantos Prendete ya Tiene No Broly dejó el campo Broly dejó el campo Pero un tal La otra Ah aquí está Una bola de dragón No No es muy cierto No Está allá La tiene ese Cooler Oh fuck Vamos a ayudarle a Gohan Haz metal cooler Oh my god Oh fuck Bien vamos Vamos Goku Que te pasa Goku Amigo Amigo Del alma Bueno No No del alma Pero mi amigo O sea Según yo Imagínense que Goku Existirá Oh my god Sería algo increíble Y si amigo Yo Nada más Digo Oh my god Porque no sé Pero esa palabra Ya se me pegó mucho Ah no me dan Otros de 5 Yo quiero tarjetas De poder De nivel 5 O sea No de nivel 4 Imposible Cooler Dejó el campo Recuperado Bien Han llegado Nuevos enemigos No La otra semilla Está allá Ese cooler La tiene Así que Bueno Pues vamos a Recuperarla Y ya está Vamos Vamos Bien Ya me sé Algunos combos De tanta práctica Que hago Oh my god Vamos 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 Bien 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 Ya recuperó Vida Creo Hijo de su mamá Vamos Vamos Goku Vamos Si puedes Si puedes Claro que puede Voy a Darle un poder Definitivo Creo que ya Con eso Tocarme El cooler Si vieron Este tremendo Gol Bien Amigos Pues vamos A recuperar La última Esfera Del dragón Que la tiene Este cooler Oh fuck Vamos 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 Goku Perdón Porque ayer Me en ese Instante Lo que pasa Es que Estaba aquí Tienes unos Problemas Bien Vamos Lánzalo Al aire No Lánzalo Al suelo Se puede Así que Vamos Vamos Hacer el combo Vamos Eso ya Muerto Creo que el si Tenía la La última Esfera del dragón Que la faltaba Voy a tener que Ponerle pausa Al video Para no esperar Tantos segundos Así que Volvemos Ya he vuelto Amigos Ya he vuelto Amigos Así que Pues Ya está Lo he superado Le puse pausa Porque nada más Era esperar el tiempo Y solo Me faltaban como 200 segundos Y eso es mucho Así que Es por eso que Le puse pausa Cooler Es bloqueado Cooler Pero no Caray No me puedo creer Que tenga que luchar Con Broly Pues Créelo Créelo Y bueno amigos Pues aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden de suscribirse Dale like Y ya que me ayudaría mucho Y bueno pues Nos vemos en el siguiente Capítulo de Dragon Ball O si no La otra serie Que estoy subiendo Así que bueno amigos Hasta la próxima Adiós No olviden de suscribirse